This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cojemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y el como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la for y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo A ese uchi pego flow, me echa el tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo le está pa' mí, no te comparto con nadie Amando armada pa' que te robe Y el como loco anda buscándote No te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie Amando armada pa' que te robé Y como loco anda buscándote No te confundas con mi flow, un rosario tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete Ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá Ni uchi, ni prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? ¿Qué te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si pelea conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carreteras y perdámonos Y como caníbales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Violita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada pa' que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Violita pa' mí, no te comparto con nadie A mano armada pa' que te robé Y él como un loco anda buscándote Así como suena ayer ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al piro de tu novio yo me lo deshilo Y al oso te despicheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos acotar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Tampoco armada pa' que te robe Y como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amor armada pa' que te robe Y él como un loco anda buscándote Como un loco él te anda buscando No se da cuenta que estás picheándolo Siempre que te llamas, estás ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amor armada pa' que te robe Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amor armada pa' que te robe Y él como un loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Rican music Rich music Yeah, 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 yeah Yo te quiero pa' mí Uh Tranquila que en mi cama es Cali, quinka, vemos tres Haciéndolo contigo y con ella a la vez Tranquila que en mi cama es Cali, quinka, vemos tres Baby tú me dices, te hago la llamada O si tú ya tienes una indicada Porque aquí tenemos espacio, la cama es Cali, quinka Estoy esperando te parte calor, calor Y ponerte a brincar A la hora que quieras, llegas Que yo te voy a atender Como si conociera Beba, cada parte de tu piel A la hora que quieras, llegas Que yo te voy a atender Como si conociera Beba, cada parte de tu piel No quiero...